Música Cuesta creerlo, pero la nueva mayoría no alcanza a explicar un conflicto y ya se encuentra en otro. Esta vez, Renovación Nacional realizó un estudio de proyección del gasto fiscal a 10 años y las conclusiones están bastante lejos de ser positivas, al no contar con el financiamiento necesario para llevar a cabo las distintas reformas y proyectos del gobierno de Bachelet. Hay proyectos que sencillamente no están financiados y por lo tanto en el largo plazo el país en los próximos 10 años va a tener una deuda de 2.600 millones de dólares que hoy día no tenemos cómo cubrir. Si es una reforma tributaria que sencillamente no cubre los gastos permanentes que tenemos en nuestro gasto fiscal y que va a quedar corta incluso para poder pagar la educación gratuita que se prometió con tanto bombo y platillo. Si la situación continúa tal como está, Chile presentará un endeudamiento que se verá futuro, un hecho que no extraña a la alianza porque el primer gobierno encabezado por Michelle Bachelet entregó al país en bajas condiciones. Aquí nosotros tenemos una sospecha fundada, no porque nosotros lo estimemos. El gobierno anterior de la presidenta Bachelet dejó al gobierno del presidente Piñera con una deuda de 9.000 millones de dólares cuando asumió, con 3% de déficit, y eso nos hizo, obviamente, aparte del terremoto, tener que hacer un ajuste fiscal. La educación gratuita, el permanente bono marzo o incluso la ley Ricarte Soto no presentaría financiamiento de aquí a unos años. Para conocer qué tan cierta es esta situación, acudimos a conversar con un economista, quien señala que la proyección del gasto fiscal se acerca bastante a la realidad que vive el país. A la situación actual de la economía nacional e internacional, la verdad es que sería complicado financiarlo. Ya es complicado financiar la reforma, con la reforma tributaria no va a recaudar lo que esperaba recaudar para financiar la educación y si a eso le agregamos otros proyectos que están anunciados, muchos de infraestructura, etcétera, que necesitan más recursos, va a ser muy difícil que eso se logre. Una acusación de la que claramente discrepa el oficialismo, aludiendo a que todas las promesas de gobierno se encuentran financiadas. Somos un gobierno que no anuncia que va a hacer cosas, sino que hace cosas y luego comunica que las está realizando. Por lo tanto, dado que hacemos cosas, aquello que realizamos está financiado. Pero no todo está perdido para la nueva mayoría. El gobierno podría revertir esta situación, incluso antes que Bachelet deje la moneda. Yo creo que sí, yo creo que se puede hacer, ahora va a requerir de que muchas cosas se transparenten, yo creo que hoy día hay que, como decían por ahí, que ponerse rojo una vez y decir, bueno, esto hicimos especialmente por el lado político y recuperar las confianzas. Yo creo que eso es esencial porque ya no es un tema externo, no es que la economía externa nos esté golpeando, sino que es más bien todo tema dentro del país. La incertidumbre generada por las reformas tributaria y laboral ha impactado a los inversionistas, quienes han optado por la cautela, medida que tiene al país con un bajo crecimiento, que de continuar todos pagaremos los costos.